Welcome, dear students, a esta pequeña cápsula Time for a Story, unidad de terceros medios. Lo primero es nuestro class menu. ¿Y qué comprende un class menu? Es un resumen de todo lo que vamos a estar cubriendo dentro de esta pequeña lesson. Lo primero y como siempre son nuestros objectives, ¿qué es lo que motiva y guía nuestra lesson? ¿Cuáles son las expectativas detrás de esto? También vamos a estar cubriendo un nuevo tiempo verbal, Past Perfect, donde vamos a ver cuáles son sus uses, structures and examples. Y, finalmente, vamos a tener algunos ejercicios como Time to practice. Entonces, let's start. Primero los objectives. By the end of this lesson, students will be able to... Recall, previous knowledge, Past Simple and Past Continuous. Para el final de esta lección, los estudiantes serán capaces de... Recordar conocimientos previos como Pasado Simple y Pasado Continuo. Recognize a new tense, Past Perfect. Reconocer un nuevo tiempo verbal, Pasado Perfecto. Identify, when to use, Past Simple, Past Continuous and Past Perfect. Identificar cuándo usar Pasado Simple, Pasado Continuo y Pasado Perfecto. When we tell a story, or when we read one, we can see different kinds of past tenses. Cuando nosotros contamos una historia o cuando leemos una, podemos ver distintos tipos de pasado. Por ejemplo, Past Simple, Past Continuous, Past Perfecto. ¿Cuáles son todos estos tipos de pasados? Vamos a ver un poco una vista general de cómo funcionaban, cuáles eran las estructuras y algunos ejemplos de todos estos tipos de past. We can find Past Simple. Podemos encontrar pasado simple. En esta pequeña historia, marcamos dos lugares en donde encontramos una oración que venía directamente en Past Simple. There was a tree. Había un árbol. There was a tree. There was. Había. Pasado. El niño intentó adivinar. El niño intentó pasado. ¿Cómo se armaba el pasado simple? Como esta es materia que ya habíamos visto con anterioridad, les traje un cuadro resumen que les pueda ayudar un poco a refrescar la memoria. El pasado simple funcionaba en base a dos tipos de verbos. Los verbos regulares o regular verbs y los irregular verbs o verbos irregulares. Los verbos regulares eran aquellos que tenían terminación ed, que al verbo simplemente le agregábamos la terminación ed y los convertía en un verbo en pasado. Pero también estaba la lista de verbos que, ¿cuál era su función? Ayudarnos a recordar los irregular verbs. ¿Y por qué necesitábamos ayuda? Porque los irregular verbs, a diferencia de los regular, se escriben totalmente diferente. Y muchas veces no nos ayuda como está escrito en presente porque la forma en pasado puede cambiar bastante. Entonces necesitábamos aprenderlos o verlos en la lista de verbos para poder ayudarnos. ¿Cómo lo usábamos? ¿Cómo usábamos esta lista de verbos? Teníamos los base form, ¿cierto? Como la columna celeste o la columna morada, que son los verbos en forma infinitiva o en forma base. También puede que lo encuentren como forma presente. Pero en el fondo es el verbo en su forma básica. Y luego tenía la conjugación como past simple y past participle. En el caso del past simple, solo utilizábamos la columna de medio, la segunda columna, para en los casos de verbos irregulares. Y dentro de estos verbos irregulares estaba como siempre el porfiado y con sus propias reglas verb to be. Y este verbo funcionaba de solo dos formas, con was o con where. Y eso iba a depender del sujeto. Entonces, para su forma afirmativa teníamos sujeto was y where. Y ahí teníamos que decidir dependiendo de cuál era el sujeto. Para su forma negative necesitábamos un sujeto, el was o el where, más el not que le daba la característica de negación. Y si queríamos hacer una pregunta, usábamos was o where, dependiendo de quién era el sujeto, que venía después. Entonces, primero verb to be, luego sujeto, luego todo lo demás que quisiéramos agregar y el signo de pregunta. Entonces, básicamente, era la misma estructura en los tres, solo que en el primero tenemos sujeto más verbo, en el segundo sujeto más verbo con un not para la negación, y en la tercera verbo más sujeto. Bastante simple. Pero en los demás casos, o sea, para los otros irregular y para los verbos regular, también había una estructura más o menos simple, sencilla, fácil de seguir. Para hablar en afirmativo, teníamos sujeto, el verbo, y ahí teníamos que ver si es que este verbo terminaba en ed, o era alguno de las de las columnas que teníamos que buscar, segunda columna. Si era negación, aquí ya había un detalle que había que recordar sí o sí. Usábamos sujeto y usábamos auxiliar, y el auxiliar de pasado simple es did. ¿Cuál es la característica del did? Nos ayuda a hacer preguntas y a negar. Entonces, ¿cómo hacíamos una negación? Subject o sujeto, did not, no nos olvidemos del not, que es el que le da la característica de negación, y el verb, pero este verb, a diferencia de la afirmación, está en su forma base. ¿Por qué está en su forma base? Porque el auxiliar did ya está indicándonos, está haciendo el trabajo de avisar que aquí hay past simple. Como en la afirmación de arriba, donde dice she worked yesterday, no hay ningún auxiliar que nos diga, hey, aquí hay past simple, entonces el verbo tiene que por su cuenta hacer el trabajo y ponerse en pasado. Pero la negación, ya que el did está ahí para hacer ese trabajo, el verbo se relaja y queda en su forma base. No necesita esforzarse más, porque ya sabemos que está en past simple. Este mismo auxiliar lo vamos a utilizar para hacer preguntas. El auxiliar va primero en la pregunta, luego va el sujeto, y luego nuestro verbo, que no olvidemos, va en su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar ya está para hacer ese trabajo. Abajo tienen un ejemplo de las columnas de verbos que siempre enviábamos con su forma base o infinitiva, past simple y past participle. Que hasta el momento, el past participle parecía un poco ajeno, pero ya nos vamos a dar cuenta que vamos a empezar a relacionarnos con ese tipo de past. También nos podemos encontrar con pasado continuo. Un grupo de ranas estaban viajando a través de los bosques o por los bosques. Un grupo de ranas estaba viajando. También tenemos other frogs were saying. Otras ranas estaban diciendo. Esta es otra forma de referirnos al pasado. ¿Cómo funcionaba este past continuous? Era mucho más sencillo en términos de estructura, mucho más simple que el past simple. Este solamente necesita un subject, el was o el where, que es nuestro verbo to be. Aquí no puede faltar, aquí no es opcional como en el caso anterior del past simple. Aquí sí o sí, el verbo to be es parte de la estructura. Subject, verb to be, o sea, was aware. Y el verbo tenía ing, tenía una terminación ing. Por ejemplo, she was cooking all morning. Si queríamos hacer una negación, es bastante sencillo. También ponemos a nuestra persona, que va a ser el sujeto de la oración. El was o el where, acordémonos que aquí no es opcional. El not, que le da la característica de negación. Y nuestro verbo terminado en ing. Para hacer una pregunta, es prácticamente lo mismo. Es solo que cambiamos de posición el verbo to be con el sujeto. Entonces, en lugar de empezar nuestra pregunta con sujeto, la vamos a iniciar con verb to be. Luego el sujeto y luego el otro verb en ing. Y el signo de pregunta, por supuesto. Pero también podemos encontrar even more complex structures like past perfect. También podemos encontrar estructuras mucho más complejas, como el pasado perfecto. They have practiced for six months before they danced in the competition. Ellos habían practicado por seis meses antes de bailar en la competición. Ellos habían practicado antes. After everyone had danced, the judges announced the winners. Luego de que todos habían bailado, los jueces anunciaron a los ganadores. Esta suena un poco más complicada, ¿verdad? Antes de seguir, nos vamos a ubicar un poco temporalmente y espacialmente con estos tiempos verbales. El past simple, su uso es para hablar de una acción que ocurrió en un momento específico del pasado. Michael talked yesterday. Michael trotó ayer. ¿Cuándo? Ayer. Es un tiempo específico en el pasado. El past continuous es un poco más referirnos a una acción que empezó en el pasado y que se desarrolló. Se desarrolló después de otra acción. Estuvo ocurriendo en el pasado. El past simple es un hecho puntual. El past continuous estaba ocurriendo. Michael was jogging when I age. Michael estaba trotando cuando yo comí. Y luego tenemos past perfect. Una acción que finalizó antes de otra acción en el pasado. Esa es la que suena más compleja. Vamos a ver. Michael had already jogged by the time we ate. Michael ya había corrido o ya había trotado para la hora en que nosotros comimos. ¿Cuándo comimos? En el pasado. ¿Y cuándo Michael corrió? En un pasado antes de nuestro pasado. Es un poco confuso. Por eso acá viene con una imagen para que sea un poco más fácil de entender. Y de todas formas ahora nos vamos a enfocar directamente en past perfect. ¿Ya? Pero recapitulando. Pasado simple. Momento específico. Puntual del pasado. Past continuous. Algo que se estaba desarrollando. Que estaba ocurriendo de forma continua en el pasado. Past perfect. Una acción del pasado antes de otra acción del pasado. Entonces, ¿cómo funcionaba el past perfect? Suena un poco confuso, ¿verdad? No se preocupen. Hoy día vamos a dejarlo más que claro. Vamos a hablar directamente del past perfect. ¿Cuáles son sus uses? ¿Cuáles son sus structures? Y algunos examples. Vamos a conocer todo sobre el past perfect. Empecemos con los uses. Entonces, ¿cuáles son los usos? ¿Cuándo lo uso? When do we use it? ¿Cuándo lo usamos? To express an action in the past which happened before another action in the past. ¿Qué? Para expresar una acción en el pasado que ocurrió antes que otra acción en el pasado. Todavía un poco confuso. Pero veámoslo así. Tenemos una situación que ocurrió en el pasado. Un hecho puntual. Pero antes de eso, ocurrió otra cosa. Que está más atrás. Es como decir que fue en el super pasado. El pasado perfect. El pasado perfecto también se conoce como super past. Super pasado. Porque es más pasado que el pasado. Vamos a ver las estructuras. ¿Cómo lo usamos? Como todos los tiempos verbales del inglés, el pasado perfecto tiene tres formas. Afirmativo, negativo y pregunta. Y sigue la misma lógica que casi todos los tiempos verbales del inglés. Necesitamos un subject o un sujeto. Un auxiliar, que en este caso es had. Significa que este auxiliar sí o sí lo voy a necesitar. No se puede ir. No es opcional. Y past participle. ¿Se acuerdan que les dije que hoy día íbamos a ver un poco más cuándo usar la tercera columna? Hoy día nos vamos a empezar a acercar más a usar esa columna. Ya no funcionamos con la segunda. Para el past perfect utilizamos la tercera. La de past participle. Y luego le podemos poner un complemento. She had finished the test. Ella había terminado el test. Negación. Subject. El had con un not. Porque toda negación necesita un not. Y esto se puede contraer como hadn't. Entonces yo puedo poner had not o puedo poner hadn't. Y nuestro past participle. Donde encuentro este en la tercera columna. She hadn't finished the test. Ella no había terminado el test. ¿Cómo hacemos una pregunta? La misma lógica que casi todas las estructuras del inglés. Ponemos primero el had y luego el sujeto. Primero had. Luego el subject. Y luego el past participle. El relleno que le queramos poner para decorar nuestra oración. O ponerle contexto. Y signo de pregunta. Had she finished the test? ¿Terminó ella el test? Veamos algunos examples. El tren se había ido temprano esa mañana. Se ha ido temprano esa mañana. Para el momento en que ellos lo estaban discutiendo el tren ya se había ido. Ella estaba comiendo la sopa. Ahí tenemos un tipo de pasado continuo. Ella estaba comiendo la sopa. Her mother had cooked. Que su madre había cocinado. Entonces. ¿Cuándo comió ella la sopa? En el pasado. ¿Cierto? Estaba comiendo la sopa. ¿Cuándo la estaba comiendo? En el pasado. Pero su mamá. ¿Cuándo cocinó la sopa? Antes de eso. O sea. Antes de este pasado donde se la comió. La mamá ya había cocinado en un pasado anterior. La sopa. The fish had died before I caught it. El pez había muerto antes de que yo lo atrapara. O sea. Yo lo tuve. En el pasado. Lo tuve. Lo atrapé. Pero antes de eso. El pez ya había muerto. O sea. Que para la hora en que yo lo tuve. El pez había muerto en un pasado anterior a ese. Vamos a ver el último example. He failed his test. Because he hadn't studied. Él falló su test. ¿Cuándo lo falló? En el pasado. Él falló su test. Pasado simple. Hecho puntual. He failed. Él falló su test. Porque no había estudiado. He hadn't studied. No había estudiado. ¿Cuándo falló el test? En el pasado. Pero ¿cuándo no había estudiado? Antes de fallar el test. O sea. En un pasado anterior a ese. Un super past. Vamos a hacer algunos exercises. A ver si eso se entendió un poco. La tormenta destruyó el castillo de arena que nosotros. La tormenta de arena destruyó un castillo. Lo destruyó en el pasado. Y entre paréntesis. Dice. Construimos. Entre paréntesis dice construir. Entonces. La tormenta destruyó en el pasado el castillo de arena que nosotros. Ya habíamos construido antes. Ya habíamos construido antes. The we. Had built. ¿Por qué le pongo had built? Porque we es el sujeto. Ya lo tenemos. Ya está presente. Had. Es el auxiliar que no me puede faltar en una afirmación. Y built. Es el verbo en past participle de build. Yo si no me lo sé. Lo busco en la lista de verbos. El de la tercera columna. Y ahí voy a encontrar build. 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 Entonces. Ahí tengo mi respuesta lista. Ahora. He. Espacio. To Cape Town before 1997. El. Espacio. En Cape Town antes de 1997. Y tengo que incluir el not y el verbo to be. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo agrego el not y agrego el be? Primero necesito sí o sí. Sí o sí. Mi auxiliar. Y como el auxiliar me permite poner una negación. Yo le puedo poner he had not o he hadn't. Y luego el verbo. ¿Cómo lo conjugaba? Tenía que buscar su past participle. Entonces. Voy a la columna de verbos. Y me encuentro con que el past participle de be. Es been. He hadn't been to Cape Town before 1997. Él no había estado en Cape Town antes de 1997. O sea. En ese momento. Fue la primera vez que estuvo ahí. My brother ate all the cake that our mom. Entre paréntesis. Make. Hacer. Mi hermano comió. Pasado simple. Mi hermano comió. Toda la torta. Que nuestra mamá. Hacer. ¿Qué tengo que decir ahí? ¿Cómo lo puedo expresar? Si ya estoy hablando de que mi hermano se comió una torta. En el pasado. Entonces nuestra mamá. Ya la había hecho. Nuestra madre ya la había preparado. ¿Cómo lo digo? Uso el past perfect. My brother ate all of the cake that our mom. Ya tengo mi sujeto. Our mom. Nuestra mamá. Ese es el sujeto. Entonces necesito agregar. ¿Qué cosa? El auxiliar. Have. Y el verbo en past participle. My brother ate all of the cake that our mom had made. Yo solo tengo que buscar la conjugación. Y ver dónde está make. Y cómo está su forma en past participle. El mesero trajo un trago que yo, entre paréntesis, no ordenar. El mesero trajo este trago. Lo trajo en el pasado. Me trajo un trago que yo no había ordenado. ¿Cómo digo eso? Digo no había ordenado. Primero, ¿qué necesito para una negación? Necesito mi sujeto. ¿Cierto? Ya lo tengo. That I. Está listo. Entonces, ¿qué me falta? Me falta. Me. Auxiliar. Have. Que me permite agregar este not. O sea, queda had not o hadn't. Y luego el order. Yo rápidamente reviso la lista de verbos y me voy a encontrar con que order es un verbo regular. Al igual que en past simple, me sirven los verbos regulares porque en past participle son exactamente iguales. ¿Y entonces qué hago? The waiter brought a drink that I had not ordered. Termina con ED. ¿Ya? Verbos regulares, terminación ED. Les dejo los otros tres examples para que ustedes puedan tratar de poner sus propias respuestas. Intenten hacer lo mejor de ustedes. Espero que esta explicación les haya servido un poco. Así que eso. Fíjense que después hay una pregunta. Recuerden y vuelvan atrás a recapitular cómo era la estructura de una pregunta. Y eso. Si tienen alguna question. Necesitan extra help. Send us an email. ¿A quién le envío el email? Bueno, primero identifica el email de tu profesor de asignatura inglés. Puede ser victor.cid. Puede ser victor.cid.oscarmoser.cl Puede ser carolina.munos.oscarmoser.cl Puede ser violeta.reyes.oscarmoser.cl O angelica.saavedra.oscarmoser.cl ¿Qué le pongo en el asunto del mail? En el subject ponganle el name, o sea, su nombre y your grade, o sea, su curso. Y en el message, tu pregunta as clear as possible, tan clara o tan entendible como la puedas escribir. Para que te podamos ayudar. You did a great job. Hicieron un trabajo excelente. Espero realmente que este video los ayude a aclarar dudas. Bye bye.